Bien, hoy quiero compartir con ustedes, queremos compartir con ustedes una entrevista que tuvimos hace algunos días con John Sánchez, un agente pastoral, él es colombiano y bueno, desarrolla una labor bien bonita a nivel de la comunidad. El apoyo emocional del cual hemos estado hablando durante estos días o más bien en estos últimos programas que es bien importante aquí en Canadá, lógicamente para los nuevos inmigrantes y bueno, ese será el tema del día de hoy, los invitamos a escuchar esta nota con John Sánchez. ¿Qué es un agente pastoral? Desde su experiencia, él nos va a contar cuál es esa función, cuál es su estatus o cuál es el estatus de esta profesión y cuál es el título de esta profesión. Así que hoy nos acompañan, bienvenido a Canadá, un hombre que viene desde Victoria Caldas y está aquí en Canadá hace 14 años, él es John Sánchez, agente pastoral aquí en la región de... Santiago Sánchez. Santiago Sánchez. Así que hoy nos va a explicar eso. John, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. ¿Qué es un agente pastoral? Buena pregunta. Un agente pastoral es un laico comprometido con la iglesia y que tiene una formación y un mandato, sea de una diócesis o de una parroquia. Ya. ¿Y quién puede ser un agente pastoral? Bueno, puede ser un hombre o una mujer, ¿no es cierto? Que tenga la formación necesaria para ejercer esta profesión. Si puede ser una formación que debe tener y experiencia a nivel pastoral o teológico. Es importante tener esa formación. Entonces, puede ser un título de estudio colegial que se hace aquí en la diócesis. Hay esa formación que se hace en dos años con cursos y son dados por el Instituto de Dominicanos Teológico de Montreal. O puede ser alguien, alguna persona que tenga una licenciatura en ciencias religiosas y que tenga una licenciatura o un bachillerato en teología o en Biblia. ¿No es cierto? Alguien que tenga en esa rama y que tenga la experiencia también. La formación. Y como dijiste ahora, la vocación es muy importante. Hay todas las carreras a nivel de las ciencias espirituales, por ejemplo, las ciencias religiosas, la licenciatura o el bachillerato, la bacaloría. Puede ser también una maestría en teología o en Biblia o en pastoral. Entonces, bueno, y aquí tenemos compañeros que son doctores en teología. Entonces, el salario también va aumentando de acuerdo a todos los diplomas que se tenga y la experiencia también. Pero sí, hay un salario. ¿Ese salario es de cuánto más o menos? Bueno, el salario depende al nivel de estudios y la experiencia también. Entonces, si no estoy bien, en este momento empieza como en 32 mil por año con la gente que tiene la base. ¿Ya hacía este trabajo en Colombia o llegó aquí y le pareció interesante hacer este tipo de trabajo con la comunidad? Gracias por esa pregunta. Muy importante, sí. Yo soy misionero. Ya. Y aquí soy agente pastoral porque es el título que se le da aquí en francés, agent de pastoral. Pero yo he sido misionero desde hace 25 años. Tengo formación misionera. Estuve con un instituto de misiones extranjeras en Yerumal, que queda en Medellín. Tiene su sede en Medellín. Ahí estuve ocho años, hice estudios de filosofía teórica. La primera vez que llegué a Canadá, llegué enviado como misionero a Canadá para aprender francés y hacer una parte de mi teología. Yo estudié acá en Montreal. Entonces, estuve dos años ahí como estudiante. Ya. Pero en la misma... Antes de vivir aquí en... Antes de llegar a San José. Luego regresé y ahí encontré a que es mi esposa hoy, que es canadiense. Entonces, luego ya me casé, regresé. Estando en Colombia, yo ya conocí al obispo y lo llamé. Le dije, no sé si hay algo para hacer allá. Me dijo, claro, véngase para acá, aquí tenemos mucho trabajo. Y bueno, ya llevo 12 años acá en la diócesis. ¿Quién nombra al agente pastoral? Bueno, la gente de pastoral, donde se necesita, entonces, donde la persona pueda aplicar, sea en una diócesis o en una parroquia. ¿Un obispo o...? Un obispo o, si en el caso de la diócesis, el obispo que va con su equipo que va a decidir y van a, ¿no es cierto?, y van a entrevistas y todo. Es como un trabajo normal. O en una parroquia, entonces, el párroco con su equipo de pastoral, ellos se reúnen y hacen su entrevista y ahí buscan o eligen el agente pastoral. Porque así como existen agentes de bien raíz, agentes de seguros financieros, agentes de, bueno, etcétera, de salud, también existen agentes pastorales. Y cuando hablamos de esto, de un agente pastoral es alguien que realmente se ocupa, o sea, es la labor de ocuparse de otros. Sí. Interesante. ¿Funciones específicas de un agente pastoral? Bueno, la función es dependiendo del mandato. O sea, si es en la parroquia, los agentes de pastoral van a coordinar la catequesis, por ejemplo. Van a coordinar los equipos de liturgia, bueno, incluso las corales. Tienen una función como de coordinadores y a veces incluso les toca a ellos mismos dar catequesis, dependiendo de la necesidad. A nivel de la diócesis, en este caso voy a hablar de la que tenemos aquí, que es la diócesis de Santiago de Sanchez. Casi todos somos agentes pastoral y estamos como supliendo, como sería en Colombia o en México, la función de sacerdotes. Porque allá, estas funciones las tienen los sacerdotes. Por eso hay pocos laicos que son, que, pues, que son, piden, pues, tener estas funciones. Entonces, aquí estamos como coordinando pastoral familiar, pastoral social, pastoral misionera, juvenil. En el caso mío, los inmigrantes. Estoy, tengo, es una función específica en esta diócesis. No todas las diócesis lo tienen, que es este acompañamiento a los, a los inmigrantes, trabajadores agrícolas. Y los inmigrantes en la cárcel también. Entonces, depende del mandato que se le dé. Pero sí son funciones. Específicas. Específicas. Y son generalmente de coordinación. Y, en el caso mío, pues, tengo coordinación y tengo también el acompañamiento personal y familiar de los inmigrantes. Acompañamiento familiar y personal de los inmigrantes. ¿En qué consiste ese acompañamiento? Bueno, es, voy a ponerle como casos concretos de gente que llegan acá y, bueno, han tocado puertas y nada funciona. Ya. Llegan aquí. Yo me siento con ellos, los escucho. ¿Qué has hecho? ¿Qué te falta hacer? Me siento con ellos, los escucho. Estoy con ellos y buscamos soluciones juntos. Sí, entonces, sé que sean los trabajadores independientes, que son refugiados, o apadrinamiento familiar también. En todos los casos, he tenido todos los casos y, gracias a Dios, que como llevo ya aquí 12 años, he estado muy involucrado en la parte, o sea, en la parte civil, digamos, también con la alcaldía, con los diputados, con todos los organismos. O sea, yo me he metido poco a poco en todos estos organismos porque es muy importante tener esos contactos. Entonces, al momento de, como, mira, buscar un empleo para una persona que está como perdida un poco, no sabe qué hacer, o hacer un estudio para mirar qué carrera puede tomar. Entonces, tenemos contactos con la comisión escolar, con todo. Entonces, yo llamo y a la persona de la comisión, en Bloquebé, donde sea, yo llamo y le digo, mire, tengo a esta persona aquí en mi oficina y quisiera que usted la encontrara y que le estamos pidiendo esto. Ha tocado el tema de los inmigrantes. ¿Cómo es ese acompañamiento pastoral con los inmigrantes? Bueno, primero que todo, pues, es organizar, hay equipos de liturgia, misas. Entonces, celebramos la misa en español por regiones, Santiago de Granby, McMasterville. Y, bueno, es todo negociar con las parroquias para que nos acojan en esa lengua, que podamos celebrar en español. Y, al mismo tiempo, tratar de ir integrando a los latinoamericanos a la vida de las parroquias en francés también. La catequesis. Al comienzo, cuando yo empecé acá, teníamos la catequesis en español. Y ya hoy, todo el mundo pasa la catequesis en francés. Es como una catequesis. Sí, una catequesis y al mismo tiempo, como un momento de trance, si puede decir, de tránsito hacia la parroquia, hacia la iglesia local. Y hay un acompañamiento que es más personal y, de pronto, familiar, que es a nivel espiritual y moral. Hay diferentes tipos de acompañamiento y que el gobierno de Canadá y Quebec no lo da, ese seguimiento. Pero, a nivel emocional, casi no vemos eso. Entonces, de pronto, sí existe, pero no lo escuchamos mucho. Entonces, quisiéramos poderle dar a nuestros oyentes como esa herramienta también de, bueno, si hay un acompañamiento emocional, porque mucha gente se aísla, ¿no? Cuando llega, hay un cambio total cuando la gente llega. Sí, pero sí, ahí es, o sea, mi labor, tengo sacerdotes que me acompañan en esta misión y otras personas colombianos o mexicanos o centroamericanos que nos colaboran también. Y ya ellos, a través de grupos y todo, se preparan a este acompañamiento también porque la necesidad es grande. Es muy importante. Para mí la misión pasa por ese acompañamiento. Es, bueno, la misa, los grupos, es importante. Pero ese acompañamiento personal y familiar en situaciones difíciles, situaciones de migración, de demandar de refugio en las que vienen el refugio, que son los que están como menos, tienen menos apoyo en todo sentido, el acompañarlos en ese recorrido, brindarles esperanza, decirles tranquilo. Sí, el estar a la escucha de las personas, sobre todo en situaciones difíciles, cuando se enferman. Y muy particularmente con los trabajadores agrícolas, porque ellos no tienen la posibilidad de aprender el francés. Entonces, cuando están enfermos o tienen situaciones difíciles, llegar a un hospital, no entienden nada. A veces hay un traductor que no habla muy bien el español. Entonces, cuando uno está ahí, estar ahí con ellos y decirles, mire, esto es lo que pasa, te van a hacer esto. Sí, poderles explicar en español y de una forma humilde y como que sienta que uno está ahí para ellos. Y a veces negociar con los patrones en ciertos casos. ¿Cómo vive un trabajador agrícola, por ejemplo, acá? Bueno, ellos, dependiendo de la empresa donde trabajan, pero se trabajan muchas horas. Más o menos, ¿cuántas horas? Todo depende del tiempo de la... cuando van a recoger los frutos o a sembrar también, el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha. Bueno, ellos, pero hay trabajadores que pueden llegar a 16, 18 horas diarias. ¿Diarias? Dios mío. El tiempo de cosecha. Porque ese no hay opción. O sea, cuando incluso el mismo patrón, él está ahí con ellos porque es el trabajo del campo. Cuando la cosecha está ahí, hay que... Hay que tomarla. Tomarla y hay que venderla también. Generalmente, viven cerca o en la misma finca donde trabajan. Y hay de todo. Tenemos gente que vive en casi palacios, en casas muy bonitas, con su aire climatizado y todo. Y tenemos unos que viven en unas casas prefabricadas ya viejitas y con un calor impresionante. Bueno, y están divididos. Tenemos, o sea, según aparentemente las normas de los yema, que llaman aquí la norma de alojamiento. Ellos deben de estar, dependiendo del grandor de la habitación, pero no más que cuatro. No es cierto. Y en, no es solo dos, pero a veces uno ve hacinamiento en habitaciones de seis, ocho camas. Bueno, todas esas clases de cosas se ven. Y ellos, generalmente los productores o los empleadores los cuadran, les consiguen neveras y estufas. Entonces, ponen por lista cuatro o cinco sobre una nevera, una estufa, así. Entonces, les organizan como cocina y todo para que ellos puedan cocinar, casi todos cocinan ellos mismos. Entonces, los que trabajan hasta tarde, pues tienen que llegar a preparar su comida, comer, preparar su lunch del día de mañana. Y, bueno, se acuestan tardísimo. ¿Cómo las condiciones de trabajo de un trabajador? Ah, bueno, la mayoría son pagos al mínimo, excepto los que trabajan en la transformación agroalimentaria. O los que trabajan con el ganado también tienen un poquito más. Pero la mayoría son en el salario mínimo. Ellos pagan los impuestos como nosotros. Tienen returo de impuesto también. Bueno, tienen casi las condiciones de una persona que gana el salario mínimo en Quebec. La problemática que se presenta con ellos es que no hablan la lengua y que a veces las cosas no funcionan bien porque, o sea, no tienen una persona o no tienen el empleador. No le importan mucho los documentos y todo eso. Entonces, a veces hay dificultad en ese sentido. En el trato también hemos tenido problemas. Bueno, en la región de la diócesis, la mayoría de los empleadores son muy buenos para aquí. Pero hemos tenido dificultades en cuanto al trato. Donde muchos son tratados realmente duros, trabajan y les gritan. Es algo increíble porque la producción agrícola es que necesita cada vez, necesita mano de obra proveniente ya sea de México o de Guatemala, ¿no? Que es de donde más que todo viene. Y bueno, desde el inicio de la primavera hasta septiembre, más o menos es como un año, ¿no? Que ellos están aquí. Es como alrededor de unos, ¿qué? Unos 4.500 trabajadores agrícolas cada... En el nivel de Quebec, más o menos, sí. Sí, se instalan más o menos donde ellos, en la Monterrey, en... Sí, sobre todo en la Monterrey. ¿La Val? Sí, la Val. ¿La Aurentil? Sí, hay pocos en la Aurentil, pero por ejemplo todo el territorio de Valefil, San Remy. San Remy es un centro donde hay más trabajadores, hay más de 2.000 trabajadores. Y todas las fincas están cerca, ahí están todos. Aquí tenemos más o menos 1.250 divididos en 95 fincas a las que hay que recortar. Y aquí no es como San Remy, las dióceses están separadas porque tenemos hasta la frontera con Estados Unidos, Fréllisboro, tenemos Don Am, Bedford, Sorel, San Jude. Bueno, están, tengo San Port de Abosforo, entonces hay horas, una hora, hora y media de Granby. Entonces, pues hay que recorrer. Hay unos que vienen solo 4 meses, 5 meses, 6 meses, máximo 8 meses. Hay un programa con los, sobre todo los trabajadores guatemaltecos que pueden venir 2 años consecutivos. Ya. Pero ese es, pues... Ellos vienen solos en sus familias. Sí, ellos vienen solos y trabajan no tanto en el campo, sino en las empresas de transformación agroalimentaria. Bueno, los cerdos, las vacas, la... Ya no es tanto un trabajo de campo, sino más un trabajo técnico, ¿no? Sí, 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 más un poco más técnico y más, sí. Bueno, pues tener en cuenta esto que sin los trabajadores agrícolas las pequeñas fincas familiares no podrían realmente resistir la presión de las grandes empresas agroalimentarias y sus métodos de explotación agrícola. Además, nosotros, pues, tampoco, pues... Es que gastaríamos mucho dinero al comprar las frutas y las verduras si no fuera por el trabajo de este grupo de personas. O sea, las frutas y las verduras que se ponen en nuestra mesa son recogidas gracias a... A estos trabajadores, claro. A estos trabajadores, es increíble. Valorar ese trabajo es importante y el acompañamiento, porque lógicamente que ellos viven, o sea, se separan de sus familias y hay una lejanía, ¿no? Entonces ese acompañamiento emocional, me imagino que es bastante fuerte. Encontrarlos, escucharlos, incluso cuando organizamos las misas, porque ahora las organizamos por sector, por la lejanía, con los sacerdotes, no amo a Jabasto. El obispo que habla muy bien español, todos sacerdotes, estoy yo y no amo a Jabasto, porque todos quieren hablar, quieren venir a vernos, quieren comentar, miren, mi hijo está enfermo, mi esposa tal cosa. Entonces, pero lo más que uno puede es estar ahí con ellos, escuchándolos, bueno, ¿qué podemos hacer? A veces también intervenciones con el consulado, con el patrón, cuando hay muerte, por ejemplo, o se le muere un familiar, entonces es como agilizar, ayudarles a agilizar los billetes, los tiquetes de avión con el patrón que les pueda dar el permiso para poder ir a vivir su duelo y estar en el funerario de sus parientes. Todas estas situaciones, bueno, ahí se hace lo que se puede, ojalá pudiéramos, no damos a Jabasto, pero estamos ahí. Los trabajadores saben que cuentan con nosotros, entonces ellos nos llaman o a ser los patrones nos llaman y ahí vamos donde sea, yo los tomo en mi carro y yo voy. ¡Wow! Excelente labor, gracias a John, de verdad que John Sánchez por esta labor tan importante que estás desarrollando para aquellas personas que tienen la intención de hacer algo así por la comunidad, que quizás están llegando y tienen ese sentir, ese deseo de apoyar al otro, porque eso es realmente la función de un agente pastoral, es ponerse en los zapatos del otro, llorar, reír, gozar con sus triunfos, sufrir sus tristezas, en fin, etcétera, es ese acompañamiento emocional. Estar ahí para ellos. Una, como para mí ha sido muy importante, sobre todo los refugiados, porque muchos han sido secuestrados, han vivido, han sido violentados o abusados, en muchas formas, y son cosas que no se le pueden decir a cualquier persona, ¿no es cierto? Entonces, por gracia de Dios he tenido el privilegio de escucharlos a muchos, escuchar sus historias, lo que vivieron en el momento del secuestro, los sufrimientos, la angustia, el estrés que vivieron en estos momentos de violencia o de guerra. Es un acompañamiento muy bonito y es muy importante, ojalá hubiera más personas que tuvieran este carisma o este don de escuchar, solo escuchar, no necesitamos ser psicólogos ni psicoterapeutas, solo estar ahí y escuchar el sufrimiento de una persona ya de sanación, ya la persona puede desahogarse y llorar y sacar todo eso que tiene, su angustia, su tristeza, todo lo que han vivido, ya es mucho. Sí, la depresión, la soledad, tantas cosas, ¿no? Que se pueden curar solamente escuchando, hablando y teniendo un buen oído y un buen hombro para desahogarse. Pero entonces, ¿para qué los que quieren hacer esta misión, un mensaje para los que quieren, ¿cuál sería para ellos el llamado para aquellos que quieren desarrollar esta misión? Una persona que quisiera, cualquier persona puede desempeñar la función como agente pastoral, para cualquier humano, solo es querer y la formación se puede hacer aquí y todo, es simplemente querer, querer ayudar, querer dar su vida por, y bueno, va a tener un salario, digamos yo no gano, si en otra una empresa ganaría mucho más, pero no me importa, lo que me importa es que a mí la felicidad es poder ayudar a alguien, escuchar a alguien, ver a alguien que está en situación de miseria o sentirse abajo y ayudarlo a que ellos se levanten y huelen con sus propias alas. Para mí no hay alegría más grande, no hay una persona triste, agobiada, y impulsarla para que ella se levante y huelen. Así es. Y para aquellos que apenas están llegando y tienen dificultades y no saben qué hacer. Sí. ¿Qué mensaje? Lo que siempre les digo a los que llegan, mucha paciencia. Los latinos sobre todo, bueno, los africanos también, porque aquí acompañamos a los africanos también. Tenemos como el pensamiento, o sea, nos acostumbramos a que todo es rápido, quiero esto, e incluso fuego, para que sea rápido. Aquí no, no pagas. Aquí toma tiempo. O sea, paciencia. Aquí todo es con tiempo, pero todo es posible. En nuestros paisajes es todo rápido, pero no todo es posible. Ya. Todo no se puede pagar. Aquí todo es posible. Es solo tener paciencia y tener una visión hacia dónde quiero ir. Y a veces, incluso teniendo esa visión, hay que cambiarla a veces, porque tú llegaste aquí y quieres hacer algo y finalmente no funciona. Hay que buscar, pero siempre pensar que en tres años, cinco años, ocho años, hay que pensar en largo plazo. Aquí, no sé, corto plazo es un poco, mejor dicho, casi que imposible. Pero a largo plazo, mucha paciencia. Pero yo veo que la gente que tiene paciencia, trabajando, pero con paciencia, llegan, compran su casa, tienen su buen trabajo. Y las personas que se desesperan, pues empiezan para allá y para acá, se van, van a otra provincia, vuelven, y pierden tiempo, y pierden muchas cosas. Y sus hijos, pues también la inestabilidad. Las personas que tienen paciencia, se quedan, saben esperar, van a alcanzar, porque todo es posible acá. Y en la diócesis de Santia Saint, o a mi celular, 450-230-7112, John Sánchez. Y ahí me encuentro. Es mejor mi celular, porque en la oficina casi nunca estoy, siempre estoy en la ruta o en cualquier parte. Bien. Muy, muy humano este tema de integración el día de hoy. Muy gracias, John Sánchez, por aceptar nuestra invitación a Bienvenido al Canal. Con mucho gusto. Un simple servidor. Gracias, John Sánchez. Gracias, John Sánchez.